Nos encontramos en el primer parque temático de educación y seguridad vial que acaba de ser inaugurado en el lindo distrito de Carmen de la Legua, Reynoso. Ustedes no saben la bajada de accidentes que ha habido en Carmen de la Legua por este parque temático del año pasado, el 50%. Somos el Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito del Callao. Nuestra función es capacitar a los niños para reducir el índice de accidentes de tránsito. Y nos encontramos aquí en el primer parque temático de seguridad vial y tránsito y es el primero en todo nuestro país. Para poder capacitar desde la niñez y que respeten las señales de tránsito. Para evitar accidentes de tránsito en un futuro y para que seguridad vial sea un curso en cada colegio. Es por eso que le invitamos a todos los ciudadanos para que puedan acudir a este gran parque de educación y seguridad vial. Ese puente peatonal para que, porque si no hay un semáforo, podemos cruzar por ahí y no ocasionar un accidente de tránsito. Aquí los pequeños podrán venir a aprender todo sobre seguridad y educación vial. Así que los esperamos y sigan informados de toda la programación de este vial gracias al gobierno regional del Callao. ¡Suscríbete al canal!